Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Inseguro estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar Que vuelva solo al final No Sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Ni que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a arrepentir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar Que vuelva solo al final Yo te conozco y sé Sé que me harás sufrir Me quedé sin saber qué haces No me quedé sin saber qué haces Sé que no sabe qué hacer Que todo el sueño ¡Sí! ¡Conocer bien! Si tu encuentras bien, te piden la verdad No quiero que no quiero que no Quiero que no Que vuelves a Que vuelves a lo final Que vuelves a lo final Que vuelve sola Que vuelve sola Que vuelve sola Que vuelve sola Que me besó la vida Que me besó la vida Que me besó la vida